Muy buenas. Bueno hoy vengo a hablarles sobre Kiryu Mikoto. Apodos. Científica loca. La doctora oscura de Fuma. Información biográfica. Marital. Soltera. Ocupación. Científico. Afiliación. Mundo humano. UFS. Taimanin. Organización Fuma en Taba. Parientes. Kiryu Sabato como hermano menor. Ángels como creación. Estado. Vivo. Características. Especies. Humano con partes de demonio. Género. Mujer. Color de ojos. Marrón claro. Color de pelo. Negro. Otra información. Artista. Rindou. Voz. Imuro Yuri. Mikoto es la hermana de Kiryu Sabato y una científica loca como su hermano. Fue uno de los principales personajes recurrentes de Taimanin Asahi Battle Arena. En Taba, creó armas para la UFS, pero fue capturada temprano por el nuevo clan Fuma y se unió a sus filas. Proporcionó tecnología a Fuma Kotaro y ayudó a romper a sus cautivos. Personalidad. Es bastante sádica e inteligente, aunque a veces siente una preocupación legítima por sus aliados, principalmente piensa en la ciencia y la experimentación. Ella es solo un poco mejor que su hermano Kiryu Sabato y ambos se sienten un poco como rivales, ya que su hermana mayor tiende a llamarlo ingenuo. Sin embargo, ella es claramente la dominante y su hermano come de su mano. Parece disfrutar ayudar a Fuma Kotaro a disciplinar a Taimanin capturado y parece disfrutar del futa. Apariencia. Tiene cabello largo y negro, ojos color ámbar y una figura esbelta. Historia. La hermana de Kiryu Sabato trabajó como científica para la UFS. También es la creadora de Angers que la ve como una madre. Cronología Tava. Forma parte de un ataque a Gosa Villaje, utiliza su arma Angers. Sin embargo, es empujado hacia atrás por los Taimanin de la aldea y capturado con Angers por el nuevo clan Fuma de Fuma Kotaro, que aprovechó esa oportunidad. Creó más cines para buscar en los recuerdos de las personas, que se usan de vez en cuando o curan a Taimanin que de otro modo moriría. En otros juegos, también suele trabajar con Gosa Villaje. Poderes y habilidades. Arma principal. Espada demoníaca Armando. Científico. Ella es una maestra científica. Parte del cuerpo del demonio. Su brazo ha sido cambiado a una forma demoníaca. Trivialidades. Ella parece ser tan hábil como su hermano, si se trata del lado más mágico, también tiene más experiencia. Ella se preocupa por Fuma Kotaro y no lo lastimaría, pero otros se preocupan por la forma en que lo expresa. Como su cuerpo no ha sido tomado por células demoníacas y aún es mayoritariamente humana, se la considerará una humana que pasó por demonización pero no demonio.